La Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con la Universidad Da Vinci, puso en marcha en la preparatoria Hermano Flores Magón el proyecto de aprendizaje electrónico móvil para el cual se adquirieron 110 tablets con una inversión de 405 mil pesos Al hacer la entrega de los dispositivos móviles a los maestros y alumnos seleccionados para la fase piloto de este proyecto el rector de la UAS, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, exhortó a los participantes a asumir con absoluta seriedad el proyecto En el marco del programa Lunes Cívico del Bachillerato, hacemos entrega de una tablet a estudiantes y maestros de los grupos seleccionados para la etapa piloto del proyecto aprendizaje electrónico móvil en donde ellos estarán generando espacios virtuales de aprendizaje un ejercicio de innovación único en México en instituciones públicas Este esfuerzo obedece a un conjunto de estrategias definidas en el eje 1 del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 Jaime Chaire Huerta, director de la Universidad Da Vinci, explicó que mediante esta acción emprendida en coordinación con la UAS se estará desarrollando un proyecto de investigación que indique cuáles son los alcances de esta tecnología y el impacto que los medios móviles están teniendo en los procesos educativos De manera que agradecemos mucho a la Universidad de Sinaloa el esfuerzo y la visión que han tenido para apostar al uso de las tecnologías visualizando que en un futuro esto va a estar en todos los salones y va a ser prevalente y es conveniente tener la visión que el rector ha manifestado desde un principio para poder adelantarnos y que la Universidad de Sinaloa sea pionera en el uso de estos dispositivos dentro del salón Felipa Costa Ríos, directora de la preparatoria Hermanos Flores Magón le agradeció así al rector de la UAS el apoyo que siempre le ha otorgado al plantel que actualmente le toca dirigir con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS